Heran Shoulders presenta Pasión en mi cabeza El movimiento de los hinchas más arriesgados Esos que tienen la confianza para apoyar a Argentina con un corte de pelo que muestra el cuero cabelludo Que la caspa no sea una excusa Lleva con orgullo a Argentina en la cabeza Heran Shoulders